Hacemos oír nuestra voz como ejercicio de la memoria contra el imperio de la palabra fugaz. A través de nuestra voz reafirmamos nuestro compromiso político en defensa de la escuela pública. Difundimos nuestro hacer cotidiano. Llegamos a las aulas con nuestras posiciones. Editamos documentos para la formación y el debate. Ocupamos las calles con nuestra palabra. Porque nuestra voz también es herramienta de lucha. Secretaría de Prensa de Aten Capital. Conducción TEP.